La Marina de la Bufiña La Marina de la Cédrica La Marina de la Bufiña Los Jiménez No teníamos esos recursos para tener esta platita para nosotros poder arreglar Este cuadrito ya era todito ya desgajado era de carriz era de chauarqueros todito y era bajado ahí en entrada Entonces este cuartito estaba un poquito porque pusimos unas tablitas así pegando con clavos. Entonces ahí dormíamos, ahí en este cuartito, así con mi esposo. Entonces ahí ya estaban puestas tablas, entonces ya de eso usted sabe que como de las tejas ya comenzó a pasar las aguas, ya estaba pudriendo todito. Entonces ya así como me venían los doctores de visita, me iban viendo y decía, sabe que aquí ya no pueden ustedes dormir, ya ustedes tienen que salir afuera porque en medio de ellos va a caer esto, porque eso estaba ya todito hundido ya ahí. Entonces yo decía así a mi esposo y ahora sí, no hay plata para poder componer. Les hablaron en el parlante que va a haber esto, así, así. Entonces yo también hice ese papelito y le metí a dejar como decir donde los señores. Entonces los señores ingenieros llegaron para acá como tres veces. Ahí yo le puse las manos, le dije, ayude. Hicieron de traer así como el cemento, cortaron estas vigas que están y ya hicieron esas vasas. Nos trajo así todo eso, cielo raso, todo eso yo poniendo. Y ya ahí puso el techo del cien. No sé cómo yo podría expresarle en que yo siento tranquila y feliz.